Sé que para los lectores, la Feria del Libro de Guadalajara es la fiesta del año. Así que si quieres ganarte un viaje, quédate a ver el video completo. Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en mi canal, El Secreto de los Libros. En esta ocasión, quiero hablarles un poquito sobre el concurso de Somos Booktubers. Este año, nuevamente, la FIL lanza la convocatoria Somos Lectores, Somos Booktubers. Y en esta ocasión, mi amiga Clara Cuevas y yo, vamos a estar el día de la premiación con ustedes. Y para los que no sepan exactamente qué es esto, ven. Ven porque te voy a explicar. Si mueres de ganas por ir a la Feria del Libro de Guadalajara, puedes crear una video reseña hablando del libro de tu autor iberoamericano favorito. Deberás subirlo a tu canal de YouTube a partir de las fechas establecidas en el concurso, o sea, el 11 de julio al 25 de agosto. Así que todavía hay tiempo. Pero hay varios requisitos que tienes que seguir para poder participar en este concurso. Solo pueden participar aquellas personas que vivan en México. Estrictamente, tienen que hacer un libro de un autor iberoamericano. Sin excepciones, la duración máxima del video es de 3 minutos y medio. Durante el video, tienes que mencionar que lo estás haciendo para el concurso de la Feria del Libro de Guadalajara. Además de también mencionar el nombre del autor, el título de la obra y la editorial. Por ninguna circunstancia se te ocurra decir spoilers. El título del video deberá decir Somos Booktubers, guión, y el nombre del libro con el que participas. Y además de eso, en la cámara secreta te voy a dejar un link donde tienes que ir a registrar tu video y además poner tus datos personales. Es muy importante que sigas paso por paso, porque de no ser así, el video quedará descalificado. De todos los videos y participantes que entren al concurso, los 20 videos con más likes van a pasar a la semifinal. Y el 11 de septiembre, los 5 ganadores que serán elegidos por un comité organizado por la Feria del Libro, serán notificados a través de correo electrónico y de una llamada por teléfono. Los ganadores se llevarán un viaje a la ciudad de Guadalajara con 3 noches de hospedaje y alimento incluido del día 29 de noviembre al 2 de diciembre. La premiación se llevará a cabo el día jueves 30 de noviembre. De todos modos, por si tienes cualquier duda, aquí abajo está el link de la convocatoria. Así que guarden la fecha el día jueves 30 de noviembre, ahí los veo, porque seguramente va a haber muchas sorpresas. Y además, nos va a estar acompañando el autor David Lozano Garbala, del que yo soy muy, muy fan, porque ha escrito obras maravillosas como Cielo Rojo, Hyde y la trilogía de La Puerta Oscura. No sé si ustedes están emocionados, porque yo sí, y demasiado. De verdad, muero por ver todos sus videos y también muero por verlos el día del evento. Los quiero muchísimo y no olviden que los libros tienen muchos secretos. Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!